¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En este video voy a compartir con ustedes varias extensiones de VS Code que les van a ayudar a trabajar más rápido y más eficiente. Si conocen alguna extensión muy buena, no se olviden de dejar un comentario y compartirla con la comunidad. Ok amigos, vamos a empezar con la primera extensión. La primera extensión se llama Live Server. La pueden buscar acá. Hagan clic en extensiones y después escribimos Live Server. Ok, acá está. Es una extensión muy popular. Tiene casi 23 millones de descargas. Y lo que hace esta extensión amigos es abrir un servidor local que nos permite ver los cambios que hacemos en las páginas y de esa forma no tenemos que recargar el navegador cada vez que hacemos un cambio. Yo ya lo tengo instalado, pero para abrir Live Server amigos, hacemos un clic derecho en el archivo HTML y acá hay una opción que dice Open with Live Server. Lo abrimos. Acá está la página. Entonces uno puede hacer cambios, guardar y ver los cambios en la página. Por ejemplo, acá le voy a cambiar la clase. En vez de Text Light le voy a poner Text Dark. Es el color de Contactonos. Vamos a guardar. Ya es negro. No hace falta recargar la página. Todo se sincroniza de inmediato. Le voy a poner de nuevo Light. Como estaba. Y ya cambió. Una extensión muy buena. Ok amigos, vamos a chequear otra extensión. De nuevo vamos a hacer clic en extensiones. Y esta vez en vez de Live Server vamos a buscar Autoprofixer. Acá está. Esta extensión, este plugin de VS Code va a colocar los prefijos en los archivos CSS para que las propiedades funcionen en la mayoría de los navegadores. Especialmente para navegadores como Safari que se demora a implementar las nuevas propiedades de CSS. Y hay propiedades de CSS que funcionan bien sin ningún problema en Chrome por ejemplo. O Firefox. Pero no van a funcionar en Safari. Entonces amigos, una vez que esté instalado en el archivo settings.json tienen que indicar los navegadores y las versiones. Ya hice un video acerca de los prefijos en CSS. Lo pueden chequear. Ahí les explico bien. Y también les dejo el link de la configuración que tengo yo. Bueno amigos, entonces para que vean cómo funciona en main.css. Ok. Acá tenemos por ejemplo un ID local, varias propiedades, Display Flex, Justify Content Center. Y para colocarle los prefijos vamos a hacer F1 y acá tenéis que escribir Autoprofixer Run. Hacemos clic y ahora tenemos los prefijos para Display Flex y también para Justify Content Center. Ok amigos, otra extensión se llama Colorize. Ok, acá está la primera. De nuevo la tengo instalada. Y lo que va a hacer esta extensión amigos, es colocar un color de fondo donde está especificado el color con un valor hexadecimal. Por ejemplo, muchas veces en CSS yo uso valores hexadecimales para colocar un color. Y para visualizar mejor, esta extensión va a colocar un color de fondo. Por ejemplo, acá tengo un color medio claro. Uno lo puede ver. De igual forma, acá está más oscuro, acá es medio azul y así por el estilo. Es una forma bien fácil de visualizar los colores si es que usan valores hexadecimales para indicar el color. Ok, la siguiente extensión amigos, relacionada a CSS, se llama CSS Peak. Acá está. Ok, yo también la tengo instalada. Y lo que nos permite hacer esta extensión es buscar rápido las propiedades CSS que le aplicamos a una clase o a un ID. Ok, vamos a index.html. Por ejemplo, acá tengo una sección. Tengo el ID servicios fila 1. Entonces, si quiero ver rápido las propiedades CSS que se han colocado, apretamos CTRL y colocamos el cursor. Y acá nos dice que tenemos el width de 100% con el mensaje de important. De igual forma, acá por ejemplo, tengo icono wrap. Es una clase. Apretamos CTRL, hacemos clic en icono wrap y tenemos todas las propiedades que se han colocado. Se puede hacer clic también y nos lleva al archivo CSS donde están esas propiedades. Ahora, otra extensión amigos, para formatear, se llama Previer. Vamos a elegir la primera. También es una extensión bastante popular. Tiene 22 millones de descargas. Y lo que hace Previer es formatear el código. Yo lo uso mayormente para JavaScript y para CSS. Ahora, lo primero que tienen que hacer amigos, ir a Settings en el editor de texto. Voy a hacer acá un poco más grande para que se vea. Busquen Format Save y acá hay una opción que dice Format On Save. Tienen que hacer clic acá primero. Otra cosa que tienen que hacer acá es elegir la versión predeterminada. Vamos a usar Previer y lo vamos a elegir como Default. Vamos a ir rápido a main.css, al mismo selector de clase. Y por ejemplo, le vamos a poner un poco de espacio acá para que todo se vea desordenado. Guardamos. Y la extensión Previer, formatea todo. De igual forma, por ejemplo, vamos a main.js. Guardamos. Y la extensión coloca todo en su lugar. Una extensión que nos ahorra bastante tiempo. Bueno amigos, vamos a chequear otra extensión. Vamos a hacer clic en Extensiones. Y acá esta vez vamos a buscar una extensión que se llama CodeRunner. Es una extensión bastante popular también. Yo la uso para JavaScript. Entonces amigos, lo que nos permite hacer esta extensión es ejecutar solamente parte del código. Por ejemplo, si queremos probar una función o hacer cualquier otra prueba. En vez de ejecutar el código entero, simplemente ejecutamos el segmento del código que nos interesa. Para usar CodeRunner amigos, de nuevo pueden apretar F1. Y después acá pongan Run Code. Y si quieren pararlo, pueden seleccionar Stop Code. Dependiendo de su máquina, hay varios atajos que le pueden colocar acá para que sea más rápido. En este caso, por ejemplo, es Control-Alt-M para pararlo. Y Control-Alt-N para ejecutar. ¿Ok? Bueno amigos, vamos a chequear otra extensión. Vamos a Nuevas Extensiones. Y esta vez vamos a ir a una extensión que se llama JavaScript Snippets. ¿Ok? Acá está JavaScript y a 6 CodeSnippets. Entonces, lo que nos da esta extensión, amigos, son varias abrevisiones. Es muy parecido a Emmet, si usan Emmet. Por ejemplo, acá tenemos imp para importar. MDE para exportar un módulo. CON para hacer un constructor. FRE para hacer un bridge loop. NFN para crear una función. Y así por el estilo. Acá pueden ver los atajos y probarlos. Por ejemplo, vamos a hacer una función bien rápido acá para ver. Entonces, NFN. Y acá le podemos poner el nombre, los parámetros y así por el estilo. Algo bien sencillo, pero que nos ayuda a trabajar más rápido. Ahora, amigos, si quieren probar algo más involucrado, hay una extensión que usa inteligencia artificial para trabajar aún más rápido. Esta extensión se llama Tab9. Ahora, ellos tienen una versión gratis. Acá está. También tienen casi 4 millones de descargas. Ellos tienen varios planes. Hay un plan básico para un usuario que es gratis y para el resto hay que pagar. Pueden probar, pero es bastante buena. Ok, amigos, vamos a buscar ahora unas extensiones que son más de presentación. Una que uso se llama Material Icon. Acá está. Y básicamente lo que nos da eso son íconos, dependiendo del tipo de archivo. Por ejemplo, JavaScript, Python, etc. Acá están los íconos que son más agradables que los íconos que vienen preinstalados en VS Code. Y finalmente, hay otra extensión más que uso yo, amigos. Esa se llama Atom. OneDarkTheme. Es una combinación de colores que se basa en el editor texto Atom, que por cierto ya se va a discontinuar. Aunque es muy bueno. Bueno, amigos, vamos a terminar este video acá. Si conocen alguna otra extensión, dejen un comentario para compartir con la comunidad. No se olviden de ponerle un like. Si les gustó el contenido, compartan, suscríbanse y les digo en el próximo video. Chau, chau.